De otro lado, en Piura, el Programa Regional de Protección de Áreas del Gobierno Regional iniciará el proceso de categorización de la zona reservada de páramos y bosques húmedos de montaña a fin de proteger esta área ecológica. Más detalles a continuación. El Gobierno Regional de Piura, a través del Programa Regional de Protección de Áreas, dará inicio al proceso de categorización de la zona reservada páramos y bosques húmedos de montaña que involucra localidades de las provincias de Ayabaca y Huancabamba, en la Serranía Piurana. Esta segunda fase se realiza luego del trabajo de socialización desarrollado en el ámbito de intervención de la zona y de manera paralela se espera con expectativa la próxima emisión del Decreto Supremo que reconoce la zona reservada páramos y bosques húmedos de montaña por parte del Ministerio del Ambiente. La etapa se inicia los días 26 y 27 en Pacaipampa y Ayabaca, respectivamente, y busca conformar una comisión de categorización donde los representantes de la sociedad civil organizada, así como las autoridades, sean actores directos para la conservación, el manejo sostenible y el desarrollo de las actividades dentro del área. Para la elección de los representantes ante esta comisión, el gobierno regional ha iniciado un proceso informativo donde se da a conocer la forma de elección y las funciones de los representantes ante la Comisión de Categorización. Luego de Ayabaca, las reuniones continuarán en la provincia de Huancabamba los días 10 y 11 de julio, donde participarán autoridades municipales y juntas directivas de las comunidades campesinas de Llanta, Tapal, Zamanga, Quispampa, Andando, Segunda y Cajas y Guaricancha. Como se sabe, los páramos son espacios de vida de cultura andina ancestrales. Es el ecosistema montañoso no arbolado más diverso del planeta que se extiende desde Venezuela hasta el norte del Perú en Sudamérica. Es un regulador hídrico por excelencia. Facilitan el mantenimiento del caudal normal de los ríos. Gran parte del agua de los ríos de la desértica costa norte proviene de los páramos. Según la Comunidad Andina de Naciones, un 70% del páramo se encuentra en la región piura, entre las provincias de Ayabaca y Huancabamba.